Vamos a por ese variadito de noticias ¿Qué tal amigos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo, vamos a por ese variadito de noticias Ya lo conocéis, las mejores informaciones del día, todas aquí juntitas, en un mismo vídeo Antes de empezar tengo que pedirte que te suscribas al canal, lo puedes hacer justamente aquí debajo Para que no te pierdas ninguno de los vídeos que voy subiendo cada día con muchísima información Por decir toda, en el mundo del fútbol Empezamos hablando de la Liga Española y es que más a ese empate del Barcelona por dos goles a dos ante el Celta de Vigo También juega el Real Madrid entre semana Liga y juega contra el Atleti Club de Bilbao El equipo blanco seguramente recupera a todos los titulares Recordemos que en el anterior partido dio descanso a la gran mayoría de la plantilla Zidane ha hablado en rueda de prensa y entre otras cosas ha dicho que cada vez hay más antimadridistas Pero que también hay más aficionados al Real Madrid Yo pienso que por el tema del antimadridista esto siempre ha existido Y yo creo que el problema es al revés Yo creo que hay más madridistas cada día ¿Sabes? Y eso, yo creo en eso Porque es el mejor club Y bueno, yo creo que es el club con más afición que tiene Madrid Y esto se amplía Se amplía cada día Acaba Zidane con ese debate del madridismo y del antimadridismo Que tanto se está hablando en las últimas horas en cuanto a los periodistas, los aficionados y demás Y con el debate con el que no consigue acabar Zidane es con el debate de Karim Benzema El entrenador francés ha reconocido que está un poco bloqueado de cara a portería Karim Benzema Y Benzema en una entrevista ha dicho que pasa de sus haters y que pasa de todos aquellos periódicos que le critican Que no le hace falta leer un periódico para saber si ha hecho o no un buen partido Que él juega para la gente que valora su fútbol y que hay muchos que no lo entienden Y que simplemente van al estadio Santiago Bernabéu a pitarle Así que declaraciones muy potentes por parte de Karim Benzema, el jugador francés Un poco criticando a todos aquellos que precisamente se meten con el que le critican Por su parte Sergio Ramos troleó entre comillas a Kiko Casillas en sus redes sociales Después de marcarle este golazo en el entrenamiento Ha dicho que hay que darle cariño a Kiko Casillas porque últimamente solamente le marca golazos La verdad que ha sido buen tanto de Sergio Ramos El Real Madrid que piensa en la Liga pero sobre todo tiene en mente ese partido de semifinales Ante el Bayern de Múnich en la Champions League Hay que decir que el equipo Múnich no tendrá a Arturo Vidal de cara a ese partido Porque ha confirmado el equipo alemán que se perderá todo lo que queda de temporada Así que Arturo Vidal que no volverá a jugar con el Bayern de Múnich este año Se acabó la temporada para el jugador chileno después de esa lesión que sufrió en su rodilla Ya comentamos por aquí, parecía que iba a recuperarse a tiempo Pero finalmente ha confirmado hoy el Bayern que no va a ser posible que esté contra el Real Madrid Un Bayern que por cierto se ha clasificado para la final de la Copa de Alemania Otra temporada más, la verdad que se le da bastante bien esta competición Como todas en Alemania, dominio absoluto del equipo bávaro Hay que decir que ha ganado por dos goles a seis Con dos goles tempraneros de Robert Lewandowski en los primeros minutos de partido Marcó un hat-trick Thomas Müller y además también hizo el sexto el propio Thiago Alcántara De nada sirvieron los dos goles de Leon Bailey para el Bayern Leverkusen Por cierto, el Bayern ha hecho una cosa muy llamativa en su Twitter Y ha sido repartir justificantes para todos aquellos seguidores colombianos Que quisieran ver a James en directo jugar este partido Y no pudieran porque justamente estuvieran en clase O porque estuvieran trabajando La verdad que es muy llamativa esta dinámica del Bayern de Múnich Y además parece que al Bayern le van a quitar un fichaje Se habla de que Jonas Héctor, jugador del Colonia Estaba en la agenda del Bayern de Múnich Pero el Borussia Dortmund parece que se ha anticipado A la hora de llegar a un acuerdo con él Así que todo parece indicar que Jonas Héctor Por un precio en torno a 8 millones de euros Fichará por el Borussia Dortmund en lugar del Bayern de Múnich Le quito en objetivo el Dortmund al Bayern Eso en cuanto a Alemania Pero también han pasado cosas en otras ligas También ha habido más partidos Por ejemplo, en Inglaterra el Tottenham ha empatado 1-1 ante el Brighton Un Tottenham al fin y al cabo con muchas novedades Ha cambiado a seis jugadores respecto al último partido Ante el Manchester City porque el equipo londinense está centrado En jugar esa FA Cup, esas semifinales Contra el Manchester United que serán este próximo fin de semana Por eso Pochettino introdujo tantas variaciones Marcó gol Harry Kane Pero finalmente Gross hizo el 1-1 final en el marcador Ahora mismo el Tottenham está a 8 puntos del Chelsea Pero el Chelsea juega contra el Barley De ganar el Chelsea al Barley se pondría a 5 puntos del Tottenham En esa lucha por la Champions League Así que el Chelsea pues al fin y al cabo sueña con la Champions Después de que el Tottenham haya empatado hoy Le ha dado alas al equipo de Antonio Conte Y hemos hablado antes de que Arturo Vidal se pierde lo que queda de temporada Y también se lo va a perder el Kun Agüero Según ha confirmado el propio jugador en sus redes sociales Sufre una lesión de rodilla Y no podrá jugar en lo que le queda de temporada Se va a preparar sobre todo para ese Mundial 2018 Para el que ha confirmado que sí estará Pero con el Manchester City ya no jugará más en lo que queda de año Con el United de momento jugará Paul Pogba Pero es cierto que muchos equipos le quieren Y el Manchester United ha puesto un precio a Paul Pogba de 103 millones de euros Parece que Mourinho ve con buenos ojos Vender a Paul Pogba y a varios equipos interesados Como es el caso de PSG Como es el caso de la propia Juventus Equipo en el que ya estuvo Así que Paul Pogba que podría volver a marcharse del Manchester United Mientras tanto el United sigue muy de cerca Milinko Vissavic Es el jugador del Alaccio centrocampista La principal prioridad del equipo de José Mourinho De cara al próximo verano Ha dicho el técnico portugués Que hay que ficharle sí o sí a este futbolista del Alaccio Que no le pueden dejar escapar Y por eso han estado siguiendo los últimos partidos del equipo romano Así que Mourinho que tiene en agenda a Milinko Vissavic Y hablando de equipos italianos Hoy el Inter ha ganado por 4-0 al Calgary Un gran partido del equipo interista Con tantos de Icardi, de Brozovic, de Perisic Y de Cancelo para ese 4-0 definitivo Ante el Calgary el Inter duerme en puestos de Champions A la espera de lo que haga mañana tanto la Roma como la Alaccio Así que buena temporada del equipo de Spalletti Peleando por esos puestos europeos Por su parte Gattuso El entrenador de su vecino de ciudad del Milan Ha confirmado en rueda de prensa Que va a hacer todo lo posible para que Suso siga Otra temporada en el Milan Le quieren muchos equipos de cara a la próxima temporada Pero ha dicho Gattuso que va a hacer todo lo posible Para que no abandone el equipo italiano Suso está por cierto en la agenda del Atlético de Madrid Al igual que lo está Rodrigo Moreno Según informa hoy Onda Cero El equipo rojiblanco haría una oferta de 80 millones Para intentar fichar a Rodrigo Moreno Jugador del Valencia El Valencia vería muy difícil rechazar ese ofertón por Rodrigo Jugador que podría incluso ir al Mundial 2018 Y en el caso de que el Atlético de Madrid ficha a Rodrigo El Valencia se lanzaría para fichar a Jaguas Para su jugador del Celta de Vigo Que por cierto ha hecho un partidazo contra el FC Barcelona Y vamos a hablar ahora del PSG Y es que parece que Neymar en mes y medio va a estar recuperado Para volver a jugar con el equipo parisino Aunque según ha comentado el propio jugador brasileño En un acto que ha tenido lugar hoy en Sao Paulo Ve casi imposible volver a jugar con el PSG Justamente hoy Neymar ha sido criticado duramente por Dugarri Creo que podéis ver por aquí arriba El vídeo de las críticas que ha recibido en Francia Por no haber estado en el día en el que el PSG ganó esa Liga Y ha dicho hoy públicamente Que seguramente no vuelva a jugar con el PSG esta temporada más Porque no le va a dar tiempo Ya le queda un mes y medio de recuperación Y por otro lado ha dicho que va a estar al 100% para ese mundial 2018 Y que va a llegar muy descansado para hacerlo bien con Brasil Y conseguir levantar la copa Esas son las palabras de Neymar Que también ha subido este vídeo Enseñando cómo se encuentra de su recuperación Un PSG que por cierto Según informa desde Francia Parece ser que el último jugador que está en su agenda es Casemiro Lógicamente Pogba es la prioridad Pero Casemiro también se añade a esa lista de deseos del PSG Y cerramos con dos noticias llamativas La primera de todas ellas es que Usain Bolt Se ha ofrecido a la MLS Últimamente se está ofreciendo cada día a un equipo El exvelocista jamaicano ha comentado Que le gustaría jugar en la liga estadounidense Pero eso sí Que le hagan un buen contrato Lo ha dicho un poco en tono de cachondeo Pero siempre Bolt Ofreciéndose a diferentes equipos Y cerramos con estas imágenes tan llamativas Que sin duda alguna A mí me han dejado muy sorprendido Y es que un oso ha hecho el saque de honor En la tercera división de Rusia No sé cómo se las habrán apañado Para apostar por el oso Pero bueno aquí tenemos a ese oso Pues eso Vitoreado por el público Por los jugadores El árbitro le da la pelota Bueno una auténtica locura El oso que hace el saque de honor En el fútbol ruso Así que nada Es un poco lo que ha pasado en el día del fútbol Y te quiero preguntar ¿A ti qué te parece? Pues mira lo puedes dejar aquí abajo en los comentarios Dale me gusta al vídeo si te ha gustado Y suscríbete Para que no te pierdas Ninguno de los vídeos Que voy subiendo cada día Nos vemos en el siguiente Hasta luego